Si es conspiración para meter cocaína y usted es culpable, ¿es culpable Chinchilla? Estoy poniendo hipotéticamente de ser culpable usted, según lo expuesto hoy por Jeff Berman, ¿la embajada de Estados Unidos también conspiró de la mano suya para meter cocaína? Bueno, pues si definitivamente lo están diciendo, que uno es un conspirador, pues entonces la embajada de Estados Unidos conspiró, la jefa que había entonces de la DEA aquí conspiró, no es posible, yo no soy un narcotraficante, yo no soy un sicario y por lo tanto rechazo categóricamente una situación de esas, pero si fuera el caso, entonces tiene que ir preso la que estaba encargada de la DEA, tiene que ir preso Arturo Corrales por narcotráfico, tiene que ir preso el mismo presidente, tiene que ir preso toda una estructura. ¡Gracias!